Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla Ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla, la baby ya no falla Animal rochero, tú no eres de mi talla No, no, no En ese avión ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto Que a ti te perdone Dios Ni cicatriz dejó tu herida Ya sane lo que dolió Lo vivido se me olvidó Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el corazón Sin piedad por mal hombre Que no encuentres la cura Para sanar el mal de amores ¡Gracias!